Estoy observando aquí, es una ley muy importante para este estado, en donde vivimos en islas municipio, por así decirlo además. Cito el caso de Cozumel, Isla Mujeres y la importancia que tiene Holbox dentro de la economía del municipio de Lázaro Cárdenas. Para quienes vivimos en una ínsula, sabemos de las particularidades y de las limitantes que tenemos. Todos los días aquí se han tocado algunas en los antecedentes y veo que en el dictamen, además comentan que desde el 2015 no ha habido modificaciones y que ahora se trata de hacer este consejo más dinámico, más amplio y que va a integrar algunas otras personas. Veo que tiene una lógica en los antecedentes, en la exposición de motivos, que tiene que ver con la sustentabilidad, la naturaleza, las cuestiones endémicas. Ojalá podamos caminar un poco, inclusive más rápido, hacer... Yo tenía... Tengo muchas esperanzas desde que de esta legislatura podamos hacer cosas importantes, porque la dinámica de un lugar de las islas requiere del apoyo en las políticas, en los diseños no sólo del Estado, sino de la Federación. Si algún presidente municipal quisiera tomar medidas respecto a alguna política correcta en su municipio, en las condiciones actuales, es muy probable que no gane las siguientes elecciones. Y si las medidas son más fuertes, es muy probable que le tomen el Palacio al otro día. Y explico muy brevemente. Para el caso de las mujeres, que además es mi distrito, tenemos problemas, ya nos alcanzó el futuro. Hay constantes apagones. No hay semana que no haya apagones. No hay semana que además, a merced de los apagones, pues también se va el bombeo o el tandeo del agua. Y te quedas sin agua. Tenemos problemas de hacinamiento. Antes los abuelos te daban del solar una parte del patio. Ahorita te dan el techo al hijo y al nieto el techo del techo. No hay, en el caso de la mujer, sólo hay dos vialidades. De norte a sur hay una y de sur a norte hay dos. Así de dramático es para llegar, por ejemplo, al centro. No hay estacionamientos. Es decir, ya el problema de movilidad es bastante terrible. Entonces, por supuesto que vamos a apoyar esto y no sólo apoyar este trabajo. Hay que enriquecerlo. Tenemos que meterles el acelerador. Hoy Holbox se encuentra en una crisis. También, bueno, era parte del distrito de inicio. Holbox está en una crisis importante. Y parece que nadie la mira a ver. Ni las autoridades locales. Lo digo con toda responsabilidad. Un día con otro no hay recolección de basura. No parece haber planeación y cuidado. Es terrible la situación en donde, ustedes recordarán, hace un par de años cerraron literalmente la entrada a los turistas a la isla. Porque no hubo forma posible de contener el problema de las aguas negras que ocurrió. Holbox está por debajo del nivel del mar. El manto freático lo tienen a 20, 30 centímetros. Por si fuera poco, no hay instrumentos de planeación adecuados. Está en medio de reservas ecológicas. Y si no hay una visión más grande, por eso el tema del Consejo se vuelve importante, este, pueden colapsar. Ya ha pasado. El Holbox pasó. Una parte de los holboxeños piensa que está viviendo en calles de arena. Y la verdad es que quienes van y lo ven, pues la mitad del año está bajo el agua. Y la otra mitad es una polvareda. Porque además ya hay sascap, voladura. Es decir, ya está tan compactada las calles que no filtra el agua. ¿Y quién va a tomar cartas en el asunto? Digo, pues la lógica indica que es el propio municipio quien debería atender eso. Pero va más allá de los municipios. Va más allá de los municipios poder resolver la dinámica en la que los gobiernos patearon la lata por el día a día. Entonces, es de llamar la atención. Aquí veo tres, si mal no estoy, diputados insulares, ¿no? Está el presidente Renan, la compañera Basurto, Basurto y un servidor. Y que quizá por el tamaño del Cozumel, que es grande, no esté sufriendo quizá. Pero ahí están los problemas que tienen, por ejemplo, ya también de movilidad en el centro de la ciudad. Los taxistas. Es decir, toda la problemática social que empieza a generar con las placas federales y todo esto que sucedió durante la semana pasada. Es una condición diferente al macizo continental. Termino, porque además todavía faltan los puntos. Pero celebro esto, la moción de la compañera Andrea, y me gustaría participar de estos asuntos en lo posible. Porque yo creo que es esta la vía idónea, y a lo mejor la única, de tomar cartas en el asunto de lo que está sucediendo en las islas. Gracias, gracias por la oportunidad.